...pasó en una pérdida. Hubiera esperado hasta el fin de los tiempos solo por un vistazo de tu hermosa y radiante belleza, Florecita de Cempasúchil. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¿Y tú cómo te llamas? Forcitia. Hola. Forcitia. El nombre perfecto para una belleza floreciente y linda. ¡Es como verte correr en los viveros de Coyoacán! ¡Ay, al que vive en Tla de Pantla! ¡Ay! ¡Te odio!